Muy buenas a todos, he compuesto una canción y en este vídeo os voy a enseñar cómo lo he hecho, por si os sirve o os interesa. El estribillo es este. ¿Os suena? Es el tema que compusimos en el tutorial de armonía hace dos semanas. Y de hecho, para explorar cómo he ido haciendo la canción entera tenemos que volver atrás. What we do here is go back, 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 back. We have to go back, 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 back. Vale, ya estamos back. Como ejemplo, en el tutorial de armonía cogimos cuatro acordes. La menor, do mayor, mi mayor y fa mayor. Los pusimos en bucle y sobre eso improvisamos una melodía. Entonces, de ahí me salieron un par de ideas. La primera, tocarla así. Y convertirla en una canción low fee. Si quieres hacer tu propia canción low fee vas a necesitar, primero, un piano con los agudos recortados. Segundo, un beat. Y tercero, el sonido de un vinilo. Y luego los juntas y... Así que, cogemos nuestro vinilo. Cogemos nuestro beat. Y ahora... Sí, ya está, esa es la idea. Otra cosa que se me ocurrió fue, obviamente, llevar el estribillo al extremo. Lo primero era encontrar un instrumento, o en este caso, una combinación de tres instrumentos con efectos que sonasen bien para hacer la voz principal. Y es que, ¿sabéis una cosa que odio del piano? Pues que mi vena de drama queen no la puedo sacar. Porque si yo en un piano doy un la, pues esto es todo lo que puedo hacer con un la, por muy fuerte que le dé. Pero mirad lo que hace Montserrat Caballé con un la. Bemol. Como ya hemos visto alguna vez, un piano hace sonidos con cuerdas golpeadas por macillos. Con lo que, una vez que das la nota, ya no la puedes cambiar. Pero entonces llegó la tecnología. Y ahora, ahora de pronto tengo ruedecitas y otras cosas para que, una vez que yo ya he dado una nota, la pueda todavía seguir matizando y vibrando. Y ahora, ahora de pronto tengo ruedecitas y otras cosas para que, una vez que yo ya he dado una nota, la pueda todavía seguir matizando y vibrando. Música Gracias a los ingenieros, todos podemos ser Montserrat Caballé. Música El caso, que yo ahora puedo interpretar y hacer notas largas con dinámica. Música A esto ahora hay que añadirle el bajo. Música El beat. Música El sonido de vinilo, que hemos usado antes, porque, oye, pues mira. Y de pronto tenemos esto. Música Entre medias ecualizo y comprimo y añado efectos, pero de eso ya hablaremos otro día. Yo ahora lo que necesito es inspiración. Necesito un hilo conductor, un contexto. El estribillo ese me mola, pero necesito algo más de donde tirar para seguir creando. Así que le pregunto a mi colega, Leonard Bernstein. Se pronuncia Bernstein. Y le digo, macho, ayúdame. Estoy haciendo una mezcla entre low-fi hip-hop, electrónica y estoy hablando un poco de melodía. ¿Qué puedo hacer? Y la respuesta llega por sí sola, la única cosa del low-fi que todavía no he utilizado, el sampleo. Bueno, la respuesta es repetitio, 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 repetitio. Eta exact repetitio o a slightly altered repetitio within the theme itself. Es esa repetitio que hace la melodía stick en tu mente, en tu mente, en tu mente, en tu mente. Vale, entonces ahora me empiezo a pelear con la estructura. Ahora, tenemos claramente la intro, y luego una parte A fuerte, de la que también tenemos una versión distinta, más calmada. Y ahora intento hacer una parte B, que contraste, y pruebo, y pruebo, y pruebo. Y al final concluyo que no quiero una sola parte B, quiero muchísimas partes B, todas diferentes entre sí, quiero una estructura de rondó. Un rondó es una forma musical en la que te pones muy pesado, y haces un tema y te intentan cambiar de tema, y tú vuelves a repetir el tema otra vez, y te van intentando cambiar una semana, y otra vez, y tú erre que erre con el mismo tema, hasta que ya es casi ridículo. Eh, perdonad un momento. ¿Sí? Oye Jaime, que Kim Kardashian está embarazada. ¡Hola Ter! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal tu viaje por Londres? Que sí que sí, pero ¿que te has enterado de que Kim Kardashian está embarazada? ¿Y lo mismo que Kim Kardashian también? Pues no tenía ni idea, chica. Yo que sé. ¿Qué tal tu libro? Que he oído que vaya por la tercera edición. Pero es que me parece muy fuerte, o sea que Kim Kardashian está embarazada. Y es que encima aquí pone que están noticias de 2015, ¿sabes? O sea que a lo mejor lo ha tenido ya y yo no me he enterado. ¿Ya? Ya, pues sí, puede ser. Oye, ¿y cuándo sacas vídeo? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a colorear un mandala de Kim Kardashian, eh, a ver si me relajo. Venga, hasta luego. Bueno, el caso, un rondó, se suele notar como A, B, A, C, A, D, A, etc. Como veis, no todo es estrofa estribillo, estrofa estribillo, solo de guitarra y estribillo final. En nuestro caso, eso hace que la forma de la canción quede así. Donde la parte A' es cuando el tema lo hace el piano. Y la parte D es como una parte B', porque es muy parecida a la B, solo que dura el doble, cambian un poco los instrumentos y cambia un poco la melodía. Realmente, la función de la parte B es hacer de contraste con la parte A, porque como ya dijimos en el vídeo en el que analizábamos la intro de Sword Art Online, si os acordáis. En música, como en casi todo, no existe la energía absoluta, existen solo los contrastes. No puede haber fuerza absoluta en música, necesitas contrastarla. Y la parte B es la que amaina un poco el temporal para que la A vuelva a pegar fuerte cada vez que entra. Música 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 Y bueno, la canción tiene algunos secretos más, pero eso ya lo dejo a vuestros oídos. Os voy a dejar con el final de la canción, la última parte A y el outro, en el que la melodía del tema compite con una contramelodía que le va intentando rellenar los pocos huecos que ha dejado. Pero antes, deciros dos cosas. Una, la podéis descargar por 50 céntimos en Bandcamp, si queréis. El link está en la descripción, os pide cuánto queréis pagar por la canción, podéis pagar lo que queráis, el mínimo son 50 céntimos. Y ya os dejará descargarla en WAF o en MP3 o en lo que queráis. Y si sois mis patreons, os llegará gratis. Y dos, el otro día me preguntó alguien por Twitter que quién me había hecho la página web. Así que aprovecho para recomendaros a los de CheapWeb. Esto no es un vídeo patrocinado, no me han pagado, la página lleva meses ya ahí funcionando, así que esto no os lo digo a cambio de que me hagan la web ni nada. Os lo digo porque me caen bien y son profesionales. Y ya está. Y sin más dilación, el final de la canción, que en virtud de sus virtudes he decidido llamar Raunstein. Se pronuncia Raunstein. Música 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 Y si alguno me dice que esto no es una canción porque no tiene voces, creo que Mendelssohn quiere tener un par de palabras con vosotros. Música 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 Música